Parece que has encontrado todas las piezas de circuito, buen trabajo. Ahora terminemos de construirlo juntos. Lo conseguiste, todas las piezas de circuito de carrera están en su lugar. Pero alguna de las piezas no tienen la altura adecuada. Déjame que piense ya si utilicemos la vegetación local para ayudarnos. Y unos cuantos cactus de crecimiento mágico esparcidos por la habitación. No son mágicos de verdad, pero son toda una obra de ingeniería. Vale, lo que tú digas. Sí, claro. ¿Recoge los cactus de crecimiento mágico esparcidos? ¿No será esto de aquí justo? Lo que yo pensaba que parecían exprimidores. ¿No había uno por aquí? ¿Por aquí adentro? No, no, pues sí. ¿Qué más? Una tortuga de origami. Pues mira, al final eran cactus de crecimiento. Está bien que por lo menos... Por lo menos saber que era porque de verdad que estaba muy desconcertada. En plan, no tengo ni idea de qué es esto. Pero acá son como uno de estos de goma que salen. Yo creo que son... Bueno, no sé si existe ya. Tampoco sé cómo se llamaba. Entonces tampoco puedo deciros nada. Coloca los cactus de crecimiento. Oh, oh, vale. Ah, no, no me deja ahora... Ok, bien. Pensé que me dejaría regarlos ahora. Pero se ve que no. Ah, que son cinco. Que me faltan más. Míralo. No entiendo el circuito de carreras. O sea, no entiendo a dónde se supone que llega. Llega los cactus, ¿vale? Ay, qué carita tienen. Pero qué majos son, por favor. No me esperaba yo que tuvieran esa carita. Ni que fueran tan grandes, tampoco. Es algo muy grande. No, 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 no. ¿Puedo ir por aquí? No lo ve. ¿Cómo es la jugada? Entiendo que bien. Y conoceremos a Woody. Vale. Habla con muy cerca de la ventana. Ah, ya está ahí. Demasiado que han hecho una animación, eh. También te lo digo. Ya. Es algo especial como, no sé, limpiar la habitación. Pero aquí con una pequeña granja con limpia pipas y palitos de polo. Montón de animales de cátuli. Sí, lo he visto. Así es nuestra Bonnie. Es una niña de lo más creativa. Pero espera. ¿Dónde está la granja? Se cayó y se rompió. Y todo es en la habitación. Vale. Perdón, es que quería escuchar, o sea, quiero escuchar su voz. Y el de Woody puede ser él. Pero el de Buzz puede ser el de la novia. Pero es que nosotros dibujamos con mi cámara. Vale. A la vista. Vale. Pero yo antes, en plan de, bueno, no está mal, es un pingüino con un tal, pero... Bueno, que está ahí. Yo, pero ¿y si no quiero salir yo? ¿No quiero que sea un selfie? Bueno, da igual. Cambiar el formato de la imagen. Cambiar el modo de cámara. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar. No sé si esa foto le vale. Pero bueno. Esta sí les digo, vale. La que es así ha valido. Luego no sé si esa de ahí valdrá Tres, o sea que sí Ah, sí Sí vale lo guisante Pues sí, la judía Ahora podemos recrear la granja de Bonnie exactamente como la quiere Podría mojar su diseño Ah, aquí disuadiendo Oh, un restaurante temático como el Pizza Planet, pues sí Un nuevo lugar que puedes explorar Me parece correcto Ah, bueno, claro, habrá que construir la casa A ver dónde dejamos nosotros la casa De bus Aquí ya no hay tanto sitio, o sea, no hay tanto sitio, eh Aquí Verdad, Scar, que venías conmigo Ahora Que no me estaba yendo el micro de repente De golpe Sí, sí, sí Yo puedo colocarla Pero el problema es Vale, es una caravana Pues mira, podemos ponerla Aquí no es grande Eso me gusta Pero es como temporal Pues Ni tan mal Vamos a poner aquí A ver cuánto cuesta 20.000 seguramente Saludos Ay, cuánto me cobras Ay, mi Ay No sé por qué Pensé que iba a ser igual de grande que yo, ¿vale? No me preguntéis por qué Ay, he estado agachada No puedo bajar No puedo bajar más Estamos aquí con el Dreamlight Valley Que no me esperaba yo A bus tan pequeño Porque soy un Si no eres un juguete Estoy rompiendo la regla número uno De los juguetes Claro Exacto Deberías tirarte al suelo Y hacer como que Que eres un juguete Bueno, también También la caravana era como muy grande No sé cómo le va La línea entre Que es un juguete Y que no lo es Y que es real Y que no lo es Digamos que aquí es un poco rosa Supongo que tendré que creerte Ahora estoy aquí Ah, bueno, claro Porque todos habrán estado aquí Sí, aquí no tienen que hacer El que viene Andy Por lo menos Pero quiero ver su casa Porque su casa tiene que ser muy grande O sea, no sé que de repente Dentro de la caravana Todos sean cosas pequeñitas Como estás a él Igualmente Remy de Ratatouille Tiene una casa De tamaño normal Enorme Un piso enorme Para lo pequeño que es Ahora haré algo de vigilancia A ver si puedo familiarizarme de nuevo Ah, bueno, claro Falta lo de la... Lo siento Pero tengo que ver su casa Y no verla A ver Como es Es que ahora dijo Ocupamos mucho Es una caravana normal ¿Qué es esto? Es que es gigante para ellos ¿Cómo viven aquí? ¿Cómo cocinan? Porque yo puedo cocinar Pero ellos ¿cómo cocinan? No sé Vamos un momento A ver Porque ya por lo menos Tenemos una misión Vamos a ver si tenemos Algo de lo que quiera Ariel Nunca no sabemos su amigo Tiene dos trajes ¿Desde cuándo? Buñuelos Cocina de naranja Y a ti esta Cosa que no Y Ursula Sanguí de mantequilla y cacahuete Galletas Campanilla violeta Volaría que no tenemos No No, no tenemos nada de eso Pues nada No pasa nada Algún día nos podremos hacer amigos de Que tampoco Porque si Si me dices que pudiesen venir aquí Pero ya no pueden mejorar más el restaurante Y no hay ninguna zona de agua Donde ellos puedan estar Entonces Pues bueno Lo único En la actualización Quitaron el bug De que estos platos estuviesen volando Y eso está bien No os pienso hacer nada de comida Ya nos llevamos del todo bien Con Remy también A ver que dice En qué En cocinar por supuesto Es lo que estoy diciendo siempre Las esperanzas de la noche Y comenzamos a hacer medellas Oh Seguro que saben mal Sí Pero si os salteamos Oye No me parece que es una mala idea No es mala idea Un segundo Venga Vamos a ver a Woody Venga El El este Habrá dejado de llover Y no para de llover Y quiero salir a la calle Pero no para de llover Entonces digo Bueno pues voy a jugar un rato Por lo menos A ver A ver Woody Hijo Vida mía Ojalá hagan una actualización Con Jessie En la vida real Sí La granja de Bonnie Tal como la dejó Pues hasta donde yo sé Un pingüino y un elefante Van juntos Tenemos que empezar Construyendo un corral Donde pueda vivir todo el ganado Hay un montón de materiales Desperdigados por toda la habitación Que podemos utilizar ¿Cuáles? O sea Hay un montón de mierda Desperdigada Pero no creo que aquí Vayamos a encontrar Todo lo que necesitamos No te preocupes Envíos a una misión De reconocimiento No quiero ser un juguete No soy un juguete Pero gracias Seguro que me adorarían Soy muy realista A ver ¿Qué quiere para la granja de Bonnie? Puede empezar recogiendo Algunos de los Limpiapipas Y palitos de polo Uh Pues hay un cojón Parece que están pegados A algo de caramelo Un ton de papel en el suelo Aquí verdad Ah vale A ver No sé si será Con el pigo aquí Pues sí Y este será Con la pala Pues mira Al final ¿Quién le está limpiando La habitación A Bonnie? ¿Quién? Lo había dicho yo antes En plan de Bueno Pues se le limpian La habitación Pero no Yo le limpio La habitación Encima A ver Tengo que limpiar La habitación A la niña Cuando yo soy más De Andy Que de Bonnie Bueno Todo el mundo Es más de Andy Que de Bonnie Porque a Bonnie Que la has conocido Una peli Y yo no digo Que no sea mona Pero No sé cuántos Tengo que recoger Supongo que sea Limpiarle todo La niña de Toy Story 3 ¿La 3? ¿Hay 3 o 4? La niña del último Toy Story Por eso esto no es la habitación De Andy Es la habitación De Bonnie Porque Andy le dio A Bonnie sus juguetes Cuando se iba a la universidad Ya Ah que no te has visto La última Si no te has visto Te acabo de hacer Una spoiler Muy en mi línea La verdad Ah vale 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 Menos mal Porque es como No Porque siempre estoy haciendo Spoiler sin querer Vale Por lo menos Yo si Yo me acuerdo Porque Es la peli Esta donde salía La cuchara tenedor Esta No me acuerdo Como se llamaba Si si No es porque te moleste Es que Tengo que eliminar Esa tendencia De hacer spoiler Sin querer Entonces Son años De duro trabajo Un par de cosas Más para costir ¿Qué más quieres? Margaritas amarillas Gigantes Sobre la granja Algo para mantener Todo pegado Si es Forky Se llamaba Algo así Porque tiene que ver Con la cuchara Y algo que aún Sigo sin Saber Que es que Está esta puerta Vale Conseguí las gemas Para entrar Y entonces Tiene libros Sobre cuentos Y no sé Para qué son Sigo sin saberlo O sea Sigo con Con la duda Es como un sitio Como especial De Mickey Mejor Andy Que Bonnie Siempre Tengo aquí A Jessie Que me la regalaron Con su pie Y que pone en el pie Andy No sé Al final Jessie Estaba en la última Y no me acuerdo Ahora que lo han actualizado Ya es verdad Es como Como que te acuerdas De cosas Pero hay muchas cosas Que se han olvidado De las otras Play de Toy Story Si uno Si se acuerda De las actualizaciones Han metido Stitch Que no está A la puerta De Stitch Así que Tiene que entrar Ya pronto Y yo quería Stitch Una de las cosas Que me motivó A jugar Este juego Fue Stitch Woody Y Bush Que tengo que subir La amistad Y este tiene que venir Para acá Y el Piniperis Que seguimos sin tenerlo Porque No vamos a ser capaz De subirlo a 10 aún Ya sé que lo dices Por el sitio especial De Mickey Si no me refiero Que te habla En plan En el sitio Es en los cuentos Que hay La bella y la bestia Tal No la bella y la bestia O la bella y la durmiente Bueno da igual Y aquí aún no hay Aún no está esta gente Sabes Lo que me parece Un poco O sea Yo no sé si Bayana o Moana Tuvo tanto boom Como para que lo pusieran Al principio Pero bueno O sea Muy bonito el mar En la peli Precioso La gallina mola Si Ya está Ya no tiene más Maui está gracioso Está gracioso Pero bueno No es una peli De Disney Como muy a destacar La verdad Por lo menos Walli Quien ajeno En jardín Que me hice Aunque Ariel La pusieron muy al principio Pero claro Algunas tenían que poner También para enganchar Pusieron a Walli Que Walli A mi me parece Una muy buena peli En general Bayana Que me Claro es que es eso Ratatouille Que bueno La última actualización En Halloween Fue la de Scar La sienita Que está bien Pero como solo Pueden estar en el agua Es un poco Meh Frozen Que es Frozen 2 Que ni siquiera La he visto Frozen 2 Pero bueno Los de Frozen Que era como Estos Estos se venden A Madre Gothel Porque no No está Rapunzel Luego todo lo de De Disney De Mickey Porque si no No tal Y ahora Toy Story Pero bueno A ver cuando está Lo de Lira y Steam Ah vale que está Y Bus No pues ya que está Aquí vamos a hablar Con él Tan pequeñito Que no No sabía Ya tenemos Casi todo Salvo Algo con lo que Hacer que la granja De Bonnie Se mantenga pegada A ver que encontrar Esta agente adhesivo Extremamente potente No es evidentemente fuerte Para reparar un martillo roto Que maldado De donde coño Sacaste el pegamento Es que no tiene sentido Estoy segura De que seremos buenos Cállate Ana Cállate Estoy ocupada Vuelvo a mirar Es que no No hay ninguna puerta más En la que se pueda Esta a lo mejor Será la de Lilo y Stitch Además ¿Por qué Lilo no? ¿Por qué omiten a Lilo? Yo sé que Stitch Es un boom En muchos sitios Pero ¿Por qué omiten a Lilo? Lilo está bien A ver Toma Toma el pegamento Espérate Ah que tengo Espérate Que quiere Dos margaritas amarillas ¿Dónde quiere decir Las margaritas amarillas? Cago en la leche Puchinas amarillas En la playa pacífica Pues a mí Este juego me gusta Pero porque Lo empecé a probar Como que tenía el gamepad Que cuando estaba Barato Básicamente Y Como es rollo Starview Valley Pero no O sea Tú puedes modificar todo Puedes poner al personaje Como quieras Aparte del armario Y todo eso Tienes muebles Y puedes poner todo Donde quieras Si hay alguna cosa Que no Pero puedes ponerlo Donde quieras Y mover todo Y puedes decorar la casa Y Tienes la granja Es como Este target de juegos Por eso Cuando salga el Infinity Nikki 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 Infinity No sé cómo se llama Mira el trailer Ese va Mínimo a mi lista de favoritos Porque seguramente Valdrá dinero No será gratis Y Y el dinero No me sobra Pero mínimo A mi lista de favoritos Va Mira Wally Mirando su planta Que majo A ver Mis manos Si No son como las tuyas La mía no está hecha de metal Mira cuántos dedos tengo Esas pequeñas cosas Son las uñas Esto me gusta Que majo es Como se hace un cuadrado Gracias por haberos pasado No sé por qué Mi muñeco ya no está funcionando Claro Porque como se me ha ido el micro antes Y Nos vemos Ojalá Con Stitch La mía no está funcionando